¡Suscríbete! 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 Exclusivo de sonido con esta noche para iniciar ¡Ándale! Y el médico padre Chilango Que venga el Chilango a la cabina ¡Ándale Chilango! ¡Ok, sí, señor! ¡Oye, no más escucha! ¡Abroso, sí, señor! ¡Abordo! ¡Atrámen! ¡Abroso, sí, señor! ¡Oye, este maniego! ¡Eco con la rola! ¡Oye, la presencia de gente o de gente! ¡Sí, señor! ¡Sonido, ¿qué? ¡Sonido, ¿qué? ¡Sonido! ¡Ándale, cándale! ¡Ándale! ¡Ándale, cándale! ¡Qué bonito vaino es, patrón! ¡Qué bonito baila! ¡Ale! ¡Bonito, chicas! ¡Atrámen! 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 ¡Bice! ¡La ropa prende! ¡Sí! ¡Hola! Mira como se trabaja, gente Oye, gente, ándale Que bonito, dulce, ingeniero Bonito, chingada Así se llama La Rumba Brunecí Bonito, chingada Ándale Eso, eso Otro, otro De hecho come Bonito, chingada Ándale Para mí, pipí De vuelo al saldo Y roba Brunecí Brunecí Producciones Que te coca no habla Hasta la Unión Mexicana Y para mi gran amigo Pedro Carlos Y tu cáncer es el amor Que respetan a mi gran amigo Así se llama Y escucha Dios Genre Sonido Sonido Abuelo A muevo Abuelo Andale Mirado Chocolito A la Andale ¡Voyen de Sauron! ¡Sauron, Sauron! ¡Venga! ¡Si, señor! ¡Vamos! ¡El señor es tremendo y volar! ¡Venga! ¡Sauron, Sauron, Sauron! ¡Descubles de Sauron! ¡Vienes! ¡Vienes con Sauron! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Sauron, Sauron! ¡Es tremendo y volar! ¡Esta es tremendo y volar! ¡Esta es tremendo y volar! ¡Pero de Sauron! ¡Vienes con Sauron! ¡Pero de Sauron! ¡Vienes con Sauron! ¡Súbele! 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 ¡Ahora! Oye mi favor, Grupo La Rona, y producciones de RF Records. Así es señor, bonito, Nini Chocovey, Nini Chocovey, producciones Henry. Así provechito de Henry. Enrique. Ese sí me dio por Dios. Enrique. 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 Enrique Sheets, señor. Gracias.